Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que acertar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Bueno, pues buenos días. Esta comparecencia es simplemente para exponerles las actividades que desde el área de fiestas y el área de cultura tenemos programadas para el mes de diciembre. Son actividades no solamente de Navidad. Queríamos aprovechar la comparecencia para no solamente dar a conocer las actividades que se tienen preparadas específicamente para Navidad o en cuestiones con tema navideño, sino también otras que consideramos que son de interés y que también se van a llevar a cabo a lo largo de este mes de diciembre y primeros de enero. Bueno, ya hemos... El primer hito de este programa fue el alumbrado, que ya han visto que ya, bueno, que se puso en marcha este viernes, 26, el alumbrado tradicional, que creemos que este año, pues, ha sido... Bueno, pues, un año... Ha mejorado, o todos los años decimos lo mismo, todos los años buscamos que sea distinto, pero creo que, bueno, que este año también se ha superado con respecto a años anteriores, gracias, sobre todo, a la labor de Adela Nieto. El día 2 de diciembre tenemos una exposición fotográfica de la Asociación Miradas, la exposición fotográfica Sonat Saraji, en la sala expositiva del Teatro del Rebellín, que permanecerá abierta hasta el 23 de diciembre. Ese mismo día también inauguramos una exposición de pintura de Andrés Peña en el Museo del Rebellín. El 9 de diciembre tenemos una actividad propia de la Navidad, el concierto de Navidad del Conservatorio de Música de Ceuta, también en el Teatro del Rebellín. El 10 de diciembre el concurso de coros y viancicos en el Teatro Auditorio del Rebellín. El 11 de diciembre la taberna Teatro Navideño de la Asociación Blanca Paloma, también en el Teatro del Rebellín. Y en ese mismo día comenzarán a, bueno, se expondrán y podrán visitarse los ositos musicales en la Plaza Neso Mandela, que estarán hasta el día 7 de enero, al igual que los cuentacuentos, también en la Plaza Neso Mandela, hasta el 7 de enero. El 12 de diciembre tenemos un concierto solidario por la Isla de la Palma, que es una iniciativa de jóvenes plateados en el Teatro del Rebellín. El 13 de diciembre inauguramos el Belén de la ciudad en el Palacio de la Asamblea. El 14 de diciembre la exposición filatélica sobre campañas de Marruecos en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Adolfo Suárez, que quedará abierta hasta el 17 de diciembre. El 15 de diciembre cantan los coros infantiles y juveniles en la Plaza Neso Mandela. El 16, la tradicional polvoroná, también en la Plaza Neso Mandela. El 17 de diciembre tenemos en el Teatro del Rebellín una noche con Luis Cobos y también la inauguración de una exposición que creemos que es muy destacable sobre arte realista. La exposición se llama Realismo eres tú y se inaugurará, ya digo, el 17 de diciembre y estará abierta hasta el 17 de marzo en el Museo de las Murallas Reales. El 18 de diciembre tenemos verso libre Gospel Band en la Plaza Neso Mandela. El 19, tenemos Suena la Navidad organizado por la tertulia flamenca en el Teatro del Rebellín y también se inaugurará la pista de hielo en la Esplanada de la Marina y los hinchables para niños también en la misma zona de la Esplanada de la Marina. El 20 de diciembre tendremos Santa Claus y sus duendes en la Plaza Neso Mandela que estarán hasta el día 22. El 22 de diciembre la tradicional también Zambombá, rociera, en la Plaza Neso Mandela. El 23 de diciembre tenemos una actuación, un concierto, un concierto de Soto Asa en el Auditorio de la Marina. Y ya el 27 de diciembre las orquestas navideñas que estarán en la Plaza Neso Mandela durante tres días hasta el día 29 de diciembre. El día 29 tenemos también un Belén viviente, Rey de Reyes, con danza clásica española y flamenco a beneficio de Apastide en el Teatro del Rebellín. El 2 de enero el concierto de Año Nuevo también en el Teatro del Rebellín. El 3 de enero la visita del heraldo real de su majestad de los Reyes Magos de Oriente que partirá desde la Plaza de los Reyes hasta el Ayuntamiento. Y el cartero real estará en la Plaza de Nelson Mandela desde ese día el día 3 y el 4. El día 4 de enero tenemos en el Teatro del Rebellín una actuación de gospel y el 5 de enero la llegada y recepción de su majestad de los Reyes Magos de Oriente a Ceuta y la tradicional cabalgata de Reyes. El total de gastos que vamos a ver desde el área de cultura y el área de fiesta se van a dedicar a este mes a este mes y unos días de Navidad asciende a 389.000 euros. Todas estas actividades están sujetas a las condiciones sanitarias que, bueno, a lo largo de este mes vamos a ir viendo cómo evolucionan. Ya digo, siempre sujetas esta es la programación está toda puesta en marcha pero, evidentemente, siempre sujetas a las condiciones a las restricciones sanitarias que pudieran suceder en los próximos días o quincenas. Bueno, sabemos que en principio no va a haber restricciones inicialmente pero, dependiendo de cómo evolucione la pandemia podría darse el caso de que hubiera algún tipo de restricciones. Ya digo, siempre sujetas a estas condiciones. Y nada más. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Nada. Muchísimas gracias y Feliz Navidad. Hemos caminado juntos de la mano durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que acertar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas y mucho. CESI. Por ti, contigo, en un nuevo tiempo.